La amiga Ramón y Elani Zamora, ella, la primera, nuestra amiga Silvia, es la jefa del Departamento de Primera Infancia en la Dirección Provincial de Educación y Elani viene representando, como cada ocasión que está en la revista, al Museo de Ceras. Bienvenida Zambas, gracias por estar en esta primera emisión de Frecuencia en Verano y nos traen entonces propuestas muy interesantes. Desde los círculos infantiles, pues sabremos cómo se estará organizando para que la familia esté al tanto y pueda organizar igualmente sus proyecciones para salir y para disfrutar en verano y también, pues entonces, coméntenos de otras opciones que tienen los círculos infantiles para la familia de Aramense. Bien, buenas tardes y agradecida por la invitación. El sector nuestro, educación, es un ente primordial en todas las etapas del verano y bueno, los círculos infantiles no están ajenos a todas las actividades que se realizan. De hecho, los círculos nunca han detenido su funcionamiento, ni siquiera en los peores momentos de la COVID. Ahí estuvieron los círculos prestando el servicio y en la etapa veraniega también se realizan actividades que van dirigidas mucho más a los niños que están asistiendo, actividades recreativas, que se salen un poco más de este contexto formal de diversas actividades que ellos realizan, se dirigen mucho más a actividades de juego. No todos los círculos funcionan en la etapa del verano porque también aprovechamos para ahorrar. Los padres salen de vacaciones, muchos niños salen de vacaciones. Este es un curso que no termina ahora, es un curso que tiene un impas ahora en julio y agosto para coger unas pequeñitas vacaciones y continúa este curso hasta noviembre. Por tanto, no se cierra el curso. Pero sí, tenemos un momento en que los niños también necesitan cambiar de actividades, pero aquellos padres que continúan laborando pues tienen la posibilidad de llevar los niños a los círculos. En los municipios donde hay un solo círculo, pues por supuesto que va a prestar servicio. En los municipios que tenemos varios, que tienen dos, como el caso de Yara, como están en localidades diferentes, pues funcionan los dos porque uno en Veguita y uno en Yara. Igual pasa en Río Cauto, uno está en el propio centro de Río Cauto y el otro está en la zona de Cauto Embarcadero. Y así en Iguaní sí va a funcionar un solo círculo y en el caso de Bayamo tenemos programados tres círculos por la extensión que tiene y en Manzanillo 2. Esto no quiere decir que no se puedan estar utilizando otros, depende de la matrícula, de la asistencia. Porque también cuidamos mucho todo el tema del cumplimiento de las medidas higiénicas, que los niños no estén aglomerados. Y entonces, bueno, trataremos para que la familia lo conozca porque tal vez tenga necesidad de llevar el niño, pero no al círculo donde normalmente él va, sino al que en este caso determine el municipio que va a estar funcionando. En el caso de Bayamo, que serían 13, que es el que mayor cantidad de estas instituciones tiene, pues bueno, se conocerían de antemano los padres a qué círculo le corresponde. Sí, estaría funcionando el círculo Pedro Pompa, el círculo Pétalos en Flor, que está ubicado en la zona norte, y Semillitas del Alba, en el caso de Jesús Menéndez. Jesús Menéndez. Bueno, pues ahí estarán todos los pequeños y los cursos de verano para mencionarlos rápidamente. Queríamos, a ver, educación tiene varios cursos de verano y la primera infancia no está ajena. Nosotros tenemos un curso que es permanente, pero bueno, en este caso lo vamos a incentivar mucho más en esta etapa de verano, que es para las asistentes educativas en su trabajo por cuenta propia, o sea, las llamadas cuidadoras, que tienen un curso, el cual tiene un programa, que aquí lo traigo para que vean, es un programa oficial que lo auspicia también la UNICEF, y donde todas estas personas pueden acceder a las direcciones municipales, para solicitar pasar el curso, hay personas que van a estar en los diferentes momentos aptas para que ellas puedan recibir el curso. Y esto las acredita, se les entrega un certificado, y quedan registradas en un libro, donde les da, pues, mucho más credibilidad, mucho más preparación para asumir, y la familia que accede a este tipo de atención, pues, estaría más complacida. Y también en los círculos que van a estar funcionando, hemos habilitado un taller para las estudiantes de nuestra carrera, y para aquellas personas que se interesan, ahora vamos a estar promocionando algunos cursos con el tema de educadoras para las casitas infantiles que tenemos en proyección, locales de círculos infantiles que están en proyección ampliarse, y bueno, estas personas pueden dirigirse a los círculos que van a estar funcionando, y recibir allí talleres de manualidades, confección de medios, que es fundamental para nosotros. Muy interesante esta propuesta de la primera infancia de manos de la Dirección Provincial de Educación. Gracias Silvia. Y entonces converso rápidamente con él, Aní, porque el tiempo, el tiempo en verano parece como que pasa más rápido, ¿no? Son las y 35 ya. Coméntanos qué tiene preparada para esta semana y para el verano el Museo de Cera, esta gran institución cultural de Bayamo, única de su tipo en Cuba. Sí, buenas tardes. El museo tiene para la semana tres actividades fundamentales. La primera sería el 6 de julio, a 10 de la mañana, en el Museo de Cera, donde vamos a estar brindando homenaje a Caída Oliver Labra, en sus 100 años de natalicio. Ahí tendremos a Manuel Reyes Alcolea y a Bergero Castro, que nos van a estar brindando su trabajo, sus poesías, en honor a esta gran poesía. Grandes personalidades. El saludo para ambos. También tendremos el día 8 de julio una actividad en la librería de proyecto Acento, que para los que no sepan dónde queda, es Calle Milanés, número 90, esquina 3, donde vamos a estar... Camilo Usa en Fuego, ¿verdad? Sí, Camilo Usa en Fuego. Una actividad en homenaje a Nicolás Guillén y sus 120 años de natalicio también. Y por último y muy importante, el día 9 de julio, un concierto con orquesta de cámara en el Museo de Cera, en homenaje a su aniversario. Que cumplimos ya unos años ya para celebrar este aniversario y quisiéramos que todos estuvieran invitados a las 9 de la noche en el Museo de Cera. Que bien. Bueno, muchísimas gracias, Elani. Durante la próxima semana te invito a que sigas viniendo y así conocer puntualmente las acciones que tiene el Museo de Cera preparada para la familia en Gran Mesa y de Bayamo. Bueno, todo el que pase por acá. Gracias a Silvio una vez más y a Elani. Después de las pausas estaremos conversando con los organizadores del verano, con todos y todas, verano 2022.